Gonzalo Martínez, la bruja, ahí la llevamos Es cierto que no he sido fiel y que con otra te engañaba Ahora te toco sentir como en tu traición, sentí yo Ahora que te has dado cuenta que nada de tu amor me importa No te daré una razón ni una explicación, solo adiós Porque a la mujer que le doy mi vida entera Todo su amor que siento en mi corazón Es cierto que no he sido fiel y que con otra te engañaba Ahora te toco sentir como en tu traición, sentí yo Ahora que te has dado cuenta que nada de tu amor me importa No te daré una razón ni una explicación, solo adiós Los del montón nos quieren quemar, pobrecitos Es cierto que no he sido fiel y que con otra te engañaba Ahora te toco sentir como en tu traición, sentí yo Ahora que te has dado cuenta que nada de tu amor me importa No te daré una razón, no te daré una explicación, solo adiós Porque a la mujer que no he sido fiel y que con otra te engañaba Ahora te toco sentir como en tu traición, sentí yo Ahora que te has dado cuenta que nada de tu amor me importa No te daré una razón ni una explicación, solo adiós Solo adiós Solo adiós Solo adiós No te daré una falsa Gracias por ver el video.